Se están diciendo, Juan D'Artés es un hombre acosado. La justicia hoy... Burlando. Yo porque lo viste al abogado de él. Ahora, yo te pregunto una cosa, pero qué difícil hay que tratar este tema cuando se lo pelotudiza tanto de los medios. Es terrible lo que viven las mujeres. Hoy si no hay más lejos, es un susto, un hijo de puta sacaba al miembro y lo mostraba. Pero en otro orden de cosas, Calus Rivero lo destroza a D'Artés y después se va a Manhattan a hacer de jockey, porque fracasó como actriz, y hace cinco páginas en la revista Hola o no sé cuál, hablando de esto. Si a vos te pasa un hecho de esto que son terribles, vos tenés ganas de dar notas, de filar modelos... Hacés la denuncia y punto. Claro, pero no hay busca. El otro día la sobrina de Susana Rinaldi trataba desde Carlos Pá, no sé dónde está, de hablar de ella y de, hola chicos, cómo le va, a ver si la llaman para un gran hermano. Hace falta, hace falta, pregunto, el escranio mediático, el desguace mediático de un ser humano, como ahora hacen con Silvestre, y esto mismo chupamedia, la vez pasada estuve con Cacho Castaña y me decía, después que me hicieron mierda, me hicieron levantar dos shows, perdí cualquier cantidad de guita, después querían que vaya al piso... A ver, usted está loco, un tipo con el... Ah, hoy quiero escuchar algo de Cacho Castaña, la de Rodrigo, de Cacho Castaña, un tipo con la cali... Porque acá de lo que se olvidan, es la trayectoria de Cacho Castaña, es un grande, está a la altura de Sandro, y no sé si un poco más también, está a la altura de Palito, y... Entonces, son tipos grandes de espectáculos. Dijo una estupidez y pidió disculpas, yo digo mil estupideces. Hoy cuando hablé del presidente de Bolivia, que es que es un inútil, expliqué por qué decía que era un inútil, que era un inútil para dar salud. Entonces, pero, y si mañana se enoja un boliviano, digo, che, perdona, sí, tenés razón, estaba caliente. Pero ya está, tenemos que estar un mes juzgando. Además, yo quiero decir esto, el panel de impresentable que te juzga, el panel de impresentable, que vos les conocés la vida a todos. Vos sabés cómo vivieron, qué hicieron, dónde vivieron, a quién se culearon, a quién no se culearon, cómo es su vida, cuándo cagaron al marido, cuándo no lo cagaron, cómo pagaron con sexo un cargo, un puesto. Entonces, el panel de impresentable que puede juzgar a una persona, no son los jueces de la República, de la Haya. Son un montón de impresentables, come mierda, que andan corriendo atrás de, ¿cómo se llama la chica esta que labura en Fernández? Laurita Fernández. Son los mismos que después de destruirle la vida a D'Artes, de destruirle la vida a Cacho Castaña, de destruirle la vida a Silvestre, salen con un micrófono a correr a una mina como Laurita Fernández, que no es nadie, a ver si se junta con Federico Vázquez, otro nadie. O sea, vos mirá el libro, porque si vos me dijeras que los tipos le dan a Nietzsche y después le hacen nota a Daftin Hoffman, te digo todavía, bueno, qué sé yo, pero son come mierda que andan por la calle corriendo con un micrófono. A ver, acá en la puerta, Laurita Fernández hace 15 días que está dando nota. Sí, es cierto. Y digo, ¿pero qué le pueden preguntar a esta criatura? Que está bien, está bien lo que hace al aire, que se la rebusque, no sé tampoco, no sé ni quién es. Es más, yo me la crucé, ¿qué me dijo de César? Ah, no sabía. Pero pregunto, ¿cómo es lo mismo que llevar al Padre Gracia a un programa de televisión al cable de la pedofilia? No, es una vergüenza lo que hacen con las criaturas. Yo realmente no sé de dónde ustedes sacan chapa moral o dignidad, pero no porque no la tengan ustedes, sino porque ustedes creen que son los mejores de la televisión. ¿Quién les dijo que son los mejores del barrio? ¿Quién les dijo que son los mejores de la televisión? Paseadores de putas, cornudos, acérrimos, abandonicos, putanieros, merqueros. ¿Quiénes son ustedes para hablar de la gente? Yo pregunto, porque mañana a mí se me agarran, yo salgo con los botines de punta y hablo de todos. O sea que uno tiene un micrófono, pero el que no tiene micrófono lo destrozan, porque después que te va del canal se quedan hablando y te destrozan. ¿Cómo vas a explicar algo que pasó hace 20 años? Pero la mamá me chupa un huevo. Si lo hicieron que vayan a la justicia. Son dos cosas diferentes. Esto es como las taradas estas de mujeres en lucha y tortilleras en pie de guerra. La historia es que cuando le pegan a una mina, cuando desaparece una chica, cuando es maltratada una mujer, no están con la banderita, están cuando es un famoso que sale del teatro. Entonces están escrachando a los que salen del teatro porque van a las cámaras, pero no escrachan al que vive en una villa, llega borracho y caga trompada a la mujer, viola a la hija. A esos no nos escrachan. Entonces realmente, esa televisión basura, esa usina de mierda, donde la gente que la hace es mierda. Yo veo algunos que, es más, veo algunos que, algunas minas que quieren hacer de buena, dicen, ay, yo no se puedo creer que hizo esto porque yo no quiero tanto. Mentira, sos una hija de puta. No hagas de buena porque no te da el pinet. Sos una hija de puta. No lo querés nada. Y usaste la nota. Y arreglaron antes de la nota. Yo no le pregunto porque es amigo de mi marido. Preguntale vos. Y llevan un tipo como Silvete, que se está ganando la vida, pobre, a los ponchazos en Salta. O un tipo como Juan D'Artés, que puede haberse un sorete. Yo no estoy... Con esto, dejá la denuncia de lado. Pero ¿quién sos vos? ¿Quién sos vos para ir 15 días a destruir a una persona? Yo me acuerdo cuando dije lo que dije y que no pedí disculpas porque no me tienen que disculpar de nada. Salió el ciervo de 12 puntas, el cornudo más cornudo del mundo, a defender, viste, no, porque vos, Babi, volcaste. ¿Qué sabés lo que yo dije, boludo? Anda, cuida a tus hijos. ¿Qué sabés lo que yo dije? Que pavote. Sin escucharte lo que dije, boludo. ¿Entendés? Entonces, realmente estoy indignado. A mí este medio me chupa un huevo. Yo acá vengo a laburar y me cago en todos ellos. No necesito ni prensa, ni quemar. Yo la guita acá la gano. Voy al teatro, laburo al teatro y gano guita. No necesito nada haciendo puterío de nadie. Ni necesito que ustedes vengan con los micrófonos, ni que me hagan notas en las revistas. Es más, no les doy las notas. No les doy micrófono a nadie. Me llaman 200.000 veces. ¿Podés venir al programa de Andy Curneson? El otro día vino la productora de Andy Curneson. Va bien. Decime que no querés. No, no quiero. Ok. Pero no porque no lo quiera Andy, porque no me gusta el programa. No hago programa de televisión. Listo. Si hago televisión, hago. Y si no, y si me pagan bien. Y yo no, no hago. ¿Entendés? No ando, a mí esto no me subyuga, no me interesa el reconocimiento, me cago en la popularidad. Yo acá vengo para vivir bien y mantener a mis hijos. Y me gusta hablar y decir lo que siento. Si no es así, no puedo laburar. Pero la guita la gano como un actor laburando arriba del escenario, no mirando del culo a mi compañero, no sacando de la vida a la gente. Digo yo, cuando se maquillan esta tarde para salir a los programas de puterío, no les da vergüenza. No les da vergüenza. Cuando algunos compraban este medio, ¿querés que te dé la lista de las que se arrodillaron? Pidiendo laburo. Que ahora se sientan en los programas y hablan de la gente. Las primeras mamadoras, ¿querés que saber quiénes son? Entonces, realmente no sean pelotudos. No hablen así de la gente. Vayan a cuidar a sus hijos. Hagan su vida. Hablen de otras cosas. Hay actores, actores del under. Hay gente que está en el cerván. antes en el San Martín. Pibes que tocan la viola en la calle. Vayan a buscar algo de cultura. ¿Cómo juntan rating con la mierda? Pero por supuesto que si yo me siento acá todos los días y hablo de la vida privada de alguien, todo el mundo, ¿en serio? Sí, agarró a la pibe y le hizo tal y tal y tal y tal y me van a escuchar. Pero el público de ustedes, que entre todos nos juntan un cerebro. El público de la pavada, de la estupidez, se dicen periodistas ustedes. ¿Qué investigan de periodismo? ¿Hacer mierda la vida de los artistas? ¿Hacerse los que están a favor de las mujeres porque ya no les creía nadie nada? Probaron periodistas políticos, fracasaron, en el espectáculo son cuatro de copas, en la vida son una mierda y ahora prueban a hacerse los defensores con el pañuelo verde, boludo. Díjense de joder. Así se han caído, chicos, así se han caído. La gente no come más vidrio, la gente no le crea a los gobiernos de Magobo, la gente no le crea a los periodistas pelotudos, así se han caído a pedazos, muchachos. Ustedes no entendieron todavía que la historia cambió y si hoy hablas bien de Macri, todo el mundo sabe que le blanqueaste Teguita Scioli, o que le blanqueaste Teguita o que hiciste espectáculo para y eso no nos olvidamos y si vos te acuerdas de la vida de Silvestre, yo les voy a contar la vida de ustedes que fue mucho más dura y mucho más cruel con la gente. Pedir cabeza de compañero, hacer mierda a la gente a propósito, pedido. Por eso yo veo los canales de televisión que no todos, pero algunos que te desangran, te cortan el talón y te dan y te dan. A mí yo ya perdí todo, pueden decir que soy puto, pueden decir que soy marquero, pueden decir que fumo porro, pueden decirme lo que quieran porque yo a quien tenía que darle cuenta no lo tengo más. Te digan lo que quieran y eso le preocupa a ustedes, que yo les conozco el culo y a ustedes no. Estoy harto de ver gente, mira, hoy vi a Calu Rivero que después de hacerlo mierda de arte es con razón o no, no sé, hay que investigar la justicia, vive en Manhattan. Ahora pregunto, ¿cómo hace una mina para vivir en Manhattan si hizo una novela? Porque, es de yo que, no me va a hacer bien de yo que, ¿sabes lo que gano? 35 años. ¿Qué te crees que en Manhattan no tiene de yo que? Especialmente, no seamos pelotudos o traeme una careta. ¿Soy pelotudo yo? ¿Soy pelotudo? Dígame pelotudo. Sí, pelotudo. ¿Eh? Pelotudo. Bastante pelotudo. Escúchame, dicen, de yo que de Manhattan. Llegó a Manhattan y dijeron, uy, qué bueno un de yo que. Sí. Hay dos millones de de yo que de Manhattan que están haciendo rap en la calle para poder morfarse un pancho. O vos te crees que te regalan la guita por hacer de yo que. Yo pregunto, está acá Luis Rivero que como nadie la conocía más en la Argentina porque además las que denunciaron a este tipo más allá de la denuncia, quiero decir, la denuncia de lado está perfecta. Son nadies, como decía su oficial en la colima. Nadies, hablan. Orlando dijo que el acosado ahora es darte. Obvio. Pero la otra apareció la nieta de Susana Rinaldi que dijo, hace 20 años en una novela hice un bolo y me acosó y después no laburé nunca más el trauma. No laburaron más porque son un perro arriba del escenario. No la llamó nadie a laburar porque se olvidaron la letra cuando fueron a hacer la novela. O sea, yo pregunto, vos ves Carlos Rivero cinco páginas en la revista no sé, hola o cara, ¿cuál? Haciendo en Manhattan de modelo de... ¿Quién las banca estas minas? ¿Quién las banca? Porque le quiero explicar a la gente que para ir a Manhattan hacer de... Tenés que llevar por lo menos 200 mil dólares para mantenerte. Porque en Manhattan es más caro que Miami y más caro que todo. ¿O no vemos? Sí, totalmente. En Manhattan es... Sí, Manhattan... No, no, es más caro que Miami. Cuanto más te acercás a New York es más caro. Entonces, y más allá, sea caro, sea barato, yo no puedo ir. Más allá, para mantenerte, ir a buscar fortuna, después de una novela, ¿vos te crees que vas a ir a vivir a Manhattan? Pero todos se creen que somos pelotudos, pregunto. Todos se creen que somos pelotudos. Entonces, realmente... Viviendo meses, ¿no? Dos días. No, no, años, te va a quedar un año, vuelves. Entonces, sinceramente, no nos tomes más de boludo. Los políticos, cuando los enganchan, tenía una casa en Puerto Madero, el otro tenía... Dicen que en Eastman ninguna cámara funcionaba porque había un funcionario del gobierno anterior, muy alto funcionario, que tenía un bulo, que se llevaba a algunas compañeras nuestras, no voy a decir a quién, y que le había cortado las cámaras para que no lo enfoquen cuando iba a chargar. Pero... ¿A dónde? A chargar. ¿A la casa? Para no se garchar. Ah, no. Entonces, realmente, realmente, ¿por qué? Y tenemos que vivir en un país donde te toman todo el día de... Siempre decimos con infantes, cuando vemos pasar la danza de la fortuna, decimos, pero somos... El otro día pidió un conductor 120 millones de pesos, pero... Le digo, Carlos, somos dos boludos, nosotros, o la gente está loca, que habla de millones en un país donde se te descarga la sube y te quedás a pie. Como saben, en los barcos hay gente que se baja y hay gente que sigue con el barco hasta el puerto. Con esta radio hay gente que llegamos la radio hasta el puerto. Todos los que trabajamos en esta radio, Carlos Infante, Willy, Silvina, los productores, Bebo, todos, Sassi, todos, decidimos llevar el barco hasta el puerto. Nos quedamos y apostamos a esta radio. Dele Aguanza hace fuerza, hace fuerza, hace fuerza, porque es una de las que están en los motores en la máquina consiguiendo todo para todos, ¿no? Resulta que en un momento nos habíamos quedado, mirá qué boludo, descuento al aire, pero para que sepan los boludos que después dicen en los canales la licitan, se la compran, no, estamos haciendo fuerza todos, Nacho, estamos haciendo todo fuerza para que la radio siga y estamos todos haciendo fuerza porque pensamos que la gente que creyó en nosotros merece que hagamos fuerza y se lo mantengamos vivo el tema, hasta después que vean qué van a hacer, porque nosotros somos laburantes, porque nosotros no tenemos nada que ver con nadie, venimos a laburar, a llevar a su casa a radio todos los días de la mejor calidad jugándonos, porque como somos profesionales y amamos el medio, amamos el micrófono, para nosotros esto no se llama Cristóbal López, Daniel Adad, se llama micrófono y la comunicación se llama comunicación y el libre. En un momento cuando metieron preso a Cristóbal López de Sousa parecía que nos caíamos en un abismo, un abismo tan feo que las ratas se fueron y nosotros nos quedamos, seguimos navegando, las ratas se fueron pidiendo 60 millones de pesos de indemnización cuando sabías que no había papel hígienico en los baños, por ejemplo, para que tus compañeros se limpien el culo, hablando claramente. Bueno, la gente de publicidad no solo que vendió el doble de lo que se puede vender en una radio si tienen ganas de meterlo porque ha salido a vender y se puso la camiseta y se vendió todo, sino que Aromes es una fábrica de papel higiénico, Alexander es el dueño, confía en nosotros y nos está dando un muy buen servicio de higiene y ahora Aromes es un amigo de la casa y hoy nos podemos secar las manos, hoy podemos ir al baño porque Aromes también confió en este barco que seguramente va a llegar al muelle a Puerto y va a seguir siendo Radio 10 esté quien esté porque los marineros y los capitanes aman el mar, no van por la plata ni van por los tesoros ni la riqueza, amamos el mar y según me dicen los dueños que están presos también aman al barco, entonces en honor a todo eso nosotros tenemos la camiseta puesta, seguimos laburando y la gente de publicidad sigue confiando en el producto y poniéndonos el auspicio y gracias a la gente de publicidad que confía en el producto y pone el auspicio el barco sigue navegando y ya tiene destino, así que un aplauso fuerte a Aromes. Muy bien, te emocionaste, te emocionaste, muy bien Petisa, la verdad que sí, no, no, es que es emocionante porque la gente se cree que nos cagamos de risa y que vamos al banco y sacamos 2 millones no, estamos haciendo mucha fuerza para mantener la antena parada, algunas ratas se fueron, algunos compañeros se fueron porque no les convenía y otras ratas se fueron para ver que se podían llevar, esta es la diferencia, no son todos iguales, a algunos no les convenía seguir y buscaron otro horizonte y a algunos ratas que se querían quedar con el medio se fueron a ver que le pueden sacar en cuanto la pueden embargar, lo digo abiertamente esto porque ¿sabés qué pasa? no me gustan los vivos ni los vividores